Amigos, tengan muy buenas tardes y bienvenidos a este bello escenario del Estadio Wilfrido Masiu en Zacatenco. Los Sentinelas en esta tercera semana en la juvenil de otoño de Onefa están de visita para enfrentar a los Cheyennes del Instituto Politécnico Nacional de la ICIME Zacatenco. Y ya los capitanes han sido convocados al centro del campo por parte de la escuadra de Sedena. Por el jersey número 92, Ángel Camacho Contreras está con el 40, André Mariano Pinacho García. Con el 1 está Elían José Cruz Márquez y con el número 73 está Cristian Luna Terán. Por parte de los Cheyennes está con el número 2, Óscar Adrián Santana García. Ahí está también por ahí el jugador con el jersey número 56, Kevin Kalev Solorio Telles. Con el número 91, Oliver Vargas Valencia. Y bueno, vamos a esperar a continuación a que los oficieres nos informen acerca del verdicto del volado para ver cuál de los dos equipos se estará quedando con el kickoff inicial y cuál con el regreso para dar arranque a este la tercera semana en la juvenil de otoño en Onefa. Y ya se han dado las indicaciones, así que después del saludo entre los representantes de ambos bandos, nos vamos directo con las acciones para arranquear el primer cuarta en esta tercera jornada. Se alistan ya los especialistas de kickoff por parte de Sentinela. Los comanda el jugador con el jersey número 89. Aquí viene con la patada Joel Rodrigo Hernández y viene desde la 10 la devolución. Arrancando por el costado derecho del campo, rompe el primer contacto y se va a quedar ese máximo avance alrededor de la yarda 34, donde llega con la detención el número 91, Derek Daniel Chávez y compañía. Así que desde ese punto, vámonos con el primer ataque por parte de los Cheyennes. Primera oportunidad y días por avanzar en los controles. Miquel Cano Serra, número 8, que después del engaño busca, conecta. No, el pase es incompleto. Llegó justo a tiempo ese contacto defensivo por parte del número 85, Daniel Zahid Serón Juárez, para evitar la recepción. Así que se estará quedando segunda oportunidad y las mismas yardas. Segunda oportunidad, Cano. Se mantiene de escopeta, se planta, le compra en tiempo, va largo con el envío y le llevaba ventaja a la defensiva. Sin embargo, también le faltó acelerar ahí un poquito al receptor número 15, Kevin Omar Muñoz Martínez. Así que se estará colocando ya el dado con una tercera y las mismas 10 por avanzar. Tercera oportunidad. Esta vez van por tierra, con una trempa se abre el espacio, rompe el primer contacto y va a ser primero y 10. No, el máximo avance le estará dejando en total unas 9 yardas al equipo de Zacatenco, dicen los oficiales. Así que será segunda oportunidad y corto, muy corto por avanzar. Se coloca de inmediato, se mantiene de escopeta el mariscal de campo número 8, Miquel Cano. Dando las últimas indicaciones, es cuarta y una. Pero los Cheyennes quieren ir por esa yarda que les hace falta, puede que no, porque hay offside. Y si castigan al equipo de Cheyennes, entonces sería cuarta y seis. Y si el castigo es ofensivo, me parece que fue el guard del lado derecho el que saltó antes. Así que en vez de salir con una cuarta y uno, tendrán ahora una cuarta y seis, donde estarán cambiando el esquema para salir a despejar. Y aquí vienen ya Íñigo, es quien está colocado como regresador, viene la patada, tendida, buena patada. Le va a dificultar un poco la devolución a ese bote a Íñigo y van a encajonar en la yarda 2 al conjunto de Sentinelas. Así que escenario complicado para el conjunto visitante. Nos vamos desde zona peligrosa con primera oportunidad y 10 por avanzar en el primer drive ofensivo para la visita. Colocada ya la primera oportunidad entre la línea, rampe Vangel Chavana con el número 75. También está presente Cristian Luna Terán por el costado izquierdo, número 73. Con el 70, Raimundo Orozco Buitrán a los controles, sale el número 5 por parte de Sedena. Y acá viene tratando de atacar el corazón defensivo con este intento de acarreo. El equipo visitante, Íñigo, quizá estará dejando una o en el mejor de los casos dos yardas para colocar a los Sentinelas con una segunda oportunidad y todavía largo el camino. Se mantiene de escopeta acompañado por un solo corredor en el backfield. Es Víctor Daniel Hernández Rosas quien lleva los controles. Ahí viene Víctor dejando el balón nuevamente en manos de Íñigo. Íñigo, se zafa de la defensa. Aquí viene devorando yardas para dejar con más de 10 en esta ocasión al conjunto visitante. Así que por primera vez en el encuentro hay movimiento de cadena y Sentinelas se va a quedar con el primero y 10 dejando el balón colocado en la 14. Hay hombre lesionado por parte del equipo visitante. También primer lesionado desafortunadamente. Esperemos esté bien. Así que vamos a tener que esperar su reincorporación para poder continuar con las acciones. Y ya se reincorpora el lesionado. Afortunadamente Luis Ángel Castellanos se pone de pie y abandona por un momento la formación. Esperemos se reincorpore muy pronto. Mientras tanto saldrán a continuar los de blanco con su drive ofensivo. Tiempo dentro. Ya marcan los oficiales. Salen con doble gemelo. Shift de derecha e izquierda por parte de este número 41. Y viene por tierra atacando nuevamente. El centro se aparece una pared verde. Y no van a dejar ganar yardas en esta ocasión al corredor. En esta ocasión el hombre que intentaba correr con el ovoide era el número 1. Elían José Cruz Márquez se estará quedando con apenas dos yardas y será segunda y ocho por avanzar. También en las filas de esta línea por la derecha. Sebastián Aguillón con el número 77. Gemelos nuevamente por ambos lados. Víctor voltea por el costado derecho y no logra hacerle la conexión con el número 85. Por si las dudas ya llegaba bien atento el contacto. Este número 4 me parece de los Cheyennes. Alex Ahmed Gutiérrez no habrá avance en esta ocasión. Así que nos vamos con una tercera y ocho. Tercera oportunidad. Daniel González Mendoza también en las filas de esta línea ofensiva. Trips por la derecha. En esta ocasión Víctor se está quedando sin tiempo. Intenta abandonar la bolsa. Por un momento lo consigue. Pero ya venía perdiendo la vertical. Así que va a ser asegurada al parecer poco atrás de la línea. Y vendrá cuarta y diez. Donde ya salen los Sentinelas. A despejar el balón. Cuarta oportunidad. Situación de despeje por parte del conjunto de Sedena. Sin problemas el centro. Y la patada prácticamente se está dando desde la diagonal. El viento no favorece a Sentinelas. Y el toque ilegal estará dejando ese balón a la altura de la yarda. 38 en territorio que defienden los de Sedena. Desde ese punto estarán saliendo los verde y blanco nuevamente con el ataque. Primera oportunidad sale Miquel haciendo estragos por cuenta propia en esta optativa. Donde observó que se abrió muy bien el hueco. Le dio muy bien a la defensa. Y atacó para quedarse en total con unas tres, cuatro yardas en el mejor de los casos. Así que será segunda oportunidad y seis por avanzar. Jugadas en serie intentando aquí Cheyennes agarrar ritmo a la ofensiva. Abre trips por la derecha. Misma dosis pero por la zona contraria. Y ahí está avanzando hasta más allá de la marca número 18. Alexander Uscana Hernández para concederle a los Cheyennes su primer primer 10. Primera oportunidad. Balón colocado en la 28. Hacia atrás Cano Serra. Cano con el envío. Va profundo. Uy, el paso es completo. Está touchdown por parte de los Cheyennes. Que ya de esta forma estarán dejando abierta la cuenta en el marcador. Con los primeros seis puntos en este. El primer cuarto del encuentro. Y nos dejan ahora los verde y blanco. Con el intento de punto extra. Número 23. Se perfila para dar la patada. Luciano González Sánchez. Y sin problemas entre los dos postes. El extra es efectivo. Así que serán siete puntas. Los que ya favorecen al equipo de Cheyennes en el marcador. Y ya suena el siluetazo. El hombre del extra efectivo. González Sánchez. Viene también con el kickoff. Hay talento ahí con los pateadores sin duda por parte del equipo politécnico. La patada hasta las diagonales. Así que nos vamos con primera oportunidad. Y días por avanzar. Colocados los de Sedena desde la 25 de campo propio. Primero y días de vuelta a los controles. Víctor manda a hombres movimientos. Entre un poco deficiente. Alcanza a levantar el balón para entregarlo a Íñigo. Íñigo inmediatamente. Se ve superado el número por la defensa. Se quedó prácticamente desprotegido. Así que en el dado se estará colocando la segunda oportunidad. Y ahora sí los Cheyennes están dejando sin avance a los de Sedena. Tendremos segunda y diez. Desde formación spread. Arranque con la cuenta nuevamente Víctor. Víctor con el paso rápido. Casi en automático por la derecha. Y por poco parecía que se lo llevaba el defensivo número 21. Bajaba con muy buena lectura Gael Martínez sobre ese balón. Sin embargo, afortunadamente para Sentinelas quedó atrasado el envío. Así que será a continuación tercera. Tercera y las mismas diez yardas. En esta ocasión también formando parte de esta línea. Rogelio Santiago Ríos Mesa. Número 57. Acompañado por un solo hombre en el backfield. Viene Víctor buscando receptor. Suelta el brazo. Y el pase incompleto. Muy bien defendido por el número seis. Osvaldo Damián Flores. Así que a continuación en el dado se estará colocando ya la cuarta oportunidad. Y otra vez Sentinelas que tendrá que pensar en tratar de alejar lo mayor posible de la zona a los Cheyennes. De vuelta aquí el equipo especial de despeje por parte de la visita. Sale el centro un poco complicado. Y la bola es bloqueada. Ha recuperado el balón a la altura de la yarda cuatro. Así que desde zona privilegiada el equipo de Cheyennes tendrá de vuelta en la ofensiva. Primera oportunidad para la ofensiva que comanda Cano Serra Cano. Con la entrega cruzada por el costado izquierdo. Pero en esta ocasión se faja la defensiva de Sentinelas. Con este número cuarenta. Uno de los capitanes. Semana a semana. André, Mariano, Pinacho, García y compañía. Dejan colocada esta ofensiva en la misma línea de scrimmage para que juegue en segunda. Segunda oportunidad. Gemelos por el lado derecho. Aquí viene con la optativa. Hace su pichada y ya estaba llegando. Ahí el número treinta y siete. Pero le alcanzó a dar la vuelta. Y es touchdown nuevamente para el conjunto de casa. En esta ocasión el hombre que se mete a las diagonales. Es el número treinta y seis. Salan Uriel Pérez Tinoco. Ya se pone de pie y abandona la formación. En esta ocasión se trata del número cincuenta y ocho. Brian Ali Torres Apolinara. Que esperemos pronto esté devuelto. Aunque sale ahí cojeando con el apoyo del staff. Esperemos pronto se encuentre bien. Y mientras tanto viene un intento más por parte del número veintitrés. Luciano González Sánchez. Y la patada vuelve a ser efectiva. No, dicen los oficiales que salió desviado el baleón por el costado derecho. Desde aquí parecía que sí. Pero al final el marcador estará permaneciendo trece por cero. En favor de los Cheyennes. Que estarán saliendo con una nueva entrega de kickoff todavía. En las actividades del primer cuarto del encuentro. De vuelta aquí González Sánchez para la patada. Sale el kickoff. Desde la dos sale la devolución aquí por parte de Sentinelas con el número ochenta y cinco. Deriva hacia la banda derecha aprovechando bien los bloqueos. Y el regreso casi hasta medio campo. Aquí está este exagerando un poco. Se va a quedar en la treinta y cinco, treinta y seis. Pero finalmente buen regreso ahí por parte de Daniel Zahid Serón Juárez. Que tendrá de vuelta en buena posición de campo para salir a atacar a los Sentinelas de Sedena. Primero y diez nuevamente para esta ofensiva. Comandada por el número cinco. Nuevamente en el mando ofensivo. Hernández. Hernández hacia atrás. Viene con el pase a la zona interna. Pasa que es incompleto. Lo acarició pero se le va de las manos al final a Diego Alberto Chagún. Así que será segunda oportunidad y las mismas diez yardas. Y esta vez acompaña en el backfield. Hernández Roces, Luis Arturo, Leosa Gutiérrez. Número ocho como corredor. Viene hacia atrás nuevamente buscando por la vía. Era el pase. Llega muy abajo. Lo buscó bien pero al final. No llega a esa cita con el balón. El número ochenta y cinco. Otra vez Daniel Zahid Serón Juárez. Así que será tercera oportunidad. Y las mismas yardas. Tres posibles receptores. Rompen por el lado izquierdo de la formación. Solamente uno por la zona contraria. Y viene el pase por parte de Víctor. Pase completo Íñigo. Va a aterrizar quedándose solamente a una yarda de la marca. Sin embargo ya vendrá cuarta. Y parece que por posición de campo y por el yardaje necesario. Sentinelas podría salir a jugarla. Cuarta oportunidad. Solamente unas dos y media aproximadamente por avanzar. Abre gemelos. La formación por ambos extremos. Anunciando disparo la secundaria de los Cheyennes. Y van a cerrar totalmente ese espacio central. Una jugada de truco que no funciona. Hacía Hernández como que recibía una indicación. Es el centro lo recibe Íñigo Suárez. Pero pues aquí la defensa se cerró de inmediato. Y vendrá entonces cuarta oportunidad. No se pudo sorprender al equipo de Cheyennes. Que estará de vuelta con el ataque. Con el balón colocado en la yarda 46. Ya de territorio rival. Desde escopeta y con trips por la derecha. Viene Cano Serra hacia atrás de inmediato. Suelte. Le envió nadie en la zona. La presión fue demasiada. Le llegaban tres defensivos. Entre ellos número 87 y 92. Haciendo esta jugada grande. Derek Palacio Soto. Y Ángel Camacho Contreras. Para colocar a los Cheyennes con segunda. Segunda y las mismas diez yardas. Cano. Cano hacia atrás. Busca por el lado derecho. El pase flotado que va a quedar en esta ocasión incompleto. Parecía estar enrolado. Ahí el receptor con el número 37 de los Sentinelas. Así que no logra buscar a tiempo. Porque aparece en su camino Carlos Daniel Pérez González. Y colocados con tercera y diez. Abren en esta ocasión gemelos por ambos extremos. Rola Miquel por la derecha. Miquel va a abandonar la bolsa. Corta hacia la banda. Y finalmente lo sacan con ese contacto. Pero ya era tarde para el equipo de Sedena. Porque ya se había cruzado esa marca de la primera oportunidad. Catorce yardas totales en ese acarreo. Dejarán a los Cheyennes con un nuevo primero y diez. Desde la yarda 31. Van a reanudar el ataque. Nueva primera oportunidad. Cano cierra hacia atrás. Ya le estaban llegando. Pero ahí qué buen bloqueo. Da la vuelta. Abandona la bolsa. Sigue Miquel haciendo daño. Hasta que finalmente abandona el emparrillado. Ahí en la yarda 19. Donde está parado el oficial. Y nuevamente se mueven las cadenas. Primero y diez para Cheyennes. Y con esta jugada, queridos amigos. Nos despedimos del primer cuarto del encuentro. El marcador hasta el momento tiene la ventaja parcial. Para el conjunto de casa. Trece para los Cheyennes. Cero para Sentineles. Y desde aquí, desde el estadio Wilfrido Maciu. Estaremos arrancando con el segundo periodo. Donde mantiene buena posición de campo. Y se mantiene a la ofensiva el equipo local. Rompiendo el arranque. El segundo cuarto entre la línea de los Cheyennes. Se encuentra colocado con el número 74. Juan David Elizalde. Carlos Enrique Cierri. Porta el jersey número 76. Ahí buen tamaño. En general en la escuadra de los Cheyennes. Incluso su coleva que es grande. Ahí viene Miquel. Rola por el lado derecho. Cano con el envío. Y Cano esta vez lo deja muy alto. Pero también ha volado el primer pañuelo. Todo un cuarto sin castigos. Y en este segundo cuarto. Aquí está el primero. Hay castigos en contra. Al parecer de ambos bandos. Vamos ahí a ver qué marca el oficial. Me parecía al principio que marcaba dos infracciones. Son dos castigos efectivamente. Pero los dos en contra de Cheyennes. El que se aplique es el holding. Así que 10 yardas atrás. Se colocan. Con primera nuevamente. Ahí viene el pase a zona de flat. Lo hace efectivo. Número 17. Mete el acelerador. Y se va a quedar con ese máximo avance. Alrededor me parece que de la yarda 17. En la 19. Es donde los oficiales colocan el balón. Y donde vendrá una segunda oportunidad. Ya recuperarán los Cheyennes lo perdido del castigo. Y viene nuevamente por vía aérea. Misma dosis. Pero por la zona contraria. Acelera. Y va a hacer touchdown. Por parte de Cheyennes. El hombre de la notación. En esta ocasión. Es Víctor Francisco Espinosa Aguilar. Portador del jersey número 7. Que ya deja. 6 más para la causa Politécnica. Esta vez optan por la conversión de dos puntos. Los Cheyennes. Sale a Rolando. Cano Serra por el lado derecho. Cruza el envío. Muy alto. Buscaba en la zona al número 2. A Diego García. Pero en esta ocasión. Oscar Adrián Santana García. Corrección. En esta ocasión. No hay extra ni conversión efectiva. Para el equipo de Cheyennes. Que a continuación. Estará saliendo con otra entrega de kickoff. Ya en el segundo periodo. E Íñigo Suárez. Y ya salen los Cheyennes. Número 23. Luciano González. Nuevamente a cargo de la entrega. Una entrega que estará aterrizando en la zona media. Y la va a asegurar aquí el capitán número 40. Que ya toma el balón. Se deja ir. Pero el avance al final va a ser corto. Apenas unas 4 yardas. Lo que le permite el equipo de Cheyennes. A André Mariano Pinacho. Que tendrá de vuelta la ofensiva de Sedena. Con el balón a la altura de la yarda. Vamos a ver. Me parece que es la 34. Un poco más atrás. Parece que. Estarán colocándolos en la 30. Y desde ahí primero y 10. Sale nuevamente Hernández. En esta ocasión acompañado. Por Luis Arturo Loza. Número 8. Hacia atrás Hernández. Hernández. Jale el gatillo. Muy buen pase. Dirigido a las manos de este número 2. Que estará convirtiendo esta jugada. En una nueva primera oportunidad. Diego Alberto Chagón. Con unas 11 yardas totales. Se estará poniendo la cadena en movimiento. Primera oportunidad entre los receptores. Que están colocados por la derecha. Luis Ángel Castellanos. Número 14. Esta vez va por tierra con Íñigo. Íñigo. Con buenos movimientos. Se está logrando zafar de esta defensa. Y a base de puro esfuerzo. Arrastra la defensiva de Cheyennes. Para conseguir de 5 a 6 yardas totales. Buen esfuerzo por parte de Suárez. Que estará colocando con segunda oportunidad. Otra 5 por avanzar a los sentinelas. Mantiene 2 receptores. 3. La formación por el costado derecho. Y Vian Hernández. Después del engaño. Se planta. Le caen encima. Lo castiga la defensa. Hacen que suelte el balón. Pero afortunadamente. Se percató a tiempo el señor Elian José Cruz. Para hacer la recuperación. Sin embargo lo ganado por Suárez en la anterior. En esta ocasión quedará perdido. Será tercera oportunidad. Y poquito más de 10 yardas. Suena el siluatazo. Cuarta oportunidad. Y largo. 11 yardas aproximadamente. Por avanzar. Parece que va a haber tiempo. Para una aclaración. Porque están discutiendo ahí. Entre los oficiales y los coaches de Sedena. Que por qué están diciendo que es cuarta. Y el dado. Sí. Ya se estaba colocando con cuarta. Al final se quema un tiempo fuera. Y bueno. Enfriera un poco la cabeza. Y vamos a ver. Qué preparan los sentinelas. Para esta tercera. Y largo. Son 11 por avanzar. Cuando estemos de vuelta. Y nos vamos de vuelta. Ya colocados los de Sedena. Tercera. Y 11 por avanzar. Suena el siluatazo. Y Hernández. Se mantiene de escopeta. Cargan trips por la izquierda. Sale hacia atrás. Se queda sin tiempo. Le pegan. Otra vez. Castigan a Hernández. Llegando. El número 5. Que también hace un rato. Tapó un despeje. Leni David Galvez. Jugador clave. Y sin duda de esta defensiva. Que en esta ocasión. Le deja 8 yardas perdidas. A los de Sedena. Vendrá cuarta oportunidad. Y nuevamente. Obligando. Los Cheyennes. A despejar. A los sentinelas. Que ya se alisten. Con este equipo especial. Centro. Un poco deficiente. Afortunadamente. Le botó en las manos. Al pateador. Ya se deshace de la boide. Desde la 20. Se ve osado. Este número 84. Y llega fuerte. Y de frente. Este contacto. Cortesía. En esta ocasión. Del número 28. Realizando. Bien. Esa tacleada. Se trata de Kevin. Nicolás Priego. Y los Cheyennes. Se estarán quedando colocados. A la altura de la 22. Cano Cerro. De vuelta. En el mando ofensivo. Hacia atrás. Tiene tiempo. Y va a abandonar la bolsa. Pero no lo va a permitir. Número 56. Apareciendo. Para negarle. El paso. El coreback. De los Cheyennes. Gabriel Charnevitz. Arakenchi. Siempre. La primera vez que lo digo. Me trabo. Vendrá segunda oportunidad. Y unas 12 yardas. Segunda y largo. Por avanzar. Cano Cerro. Hacia atrás. Cano. Con un envío. Que queda demasiado elevado. Cuando buscaba. En esta ocasión. En esa zona. A su receptor. Número 17. Donovan Alexis Gómez. Vendrá entonces. Tercera oportunidad. Con camino largo. Todavía. Tercera oportunidad. Y 12 yardas. Por avanzar. Cuando en esta ocasión. Es Cheyennes. Los que estarán quemando. Este tiempo fuera. De vuelta. En las acciones. Tercera. Y largo. Por avanzar. En esta ocasión. Para el conjunto. Politécnico. Gemelos. Por ambos lados. Cano. Cerra. Suelta el envío. Y lo pone. Entre las manos. De este número 15. Que acelera. Hacia la banda derecha. Y ya lo saca. Finalmente. Lo saca de circulación. El jugador. Número 89. De Sedena. Va a venir. Primero y 10. Y si no hubiese estado ahí. Joel Rodrigo Hernández. Hubiera escapado. Este número 15. Hasta la zona prometida. Kevin Omar Muñoz. Nos vamos con primer. El máximo avance. Se queda en la 40. Ya en territorio rival. Ahora en esta ocasión. Trips. Por el lado izquierdo. El conjunto. Politécnico. A tiempo. El pitch. Por parte del mariscal de campo. Hace estragos. Entre el perímetro. Y al final. Esos reflejos. Le ayudaron al defensivo. Una vez más. Realizando. La tacleada. Número 28. Bajando en seco. Al final. Al corredor. Kevin Nicolás Priego. Y vendrá. Nuevamente. Primera oportunidad. Jugadas en serie. Trips por la derecha. Otra vez con la optativa. Esta vez por el lado derecho del campo. Y. Otras 12 yardas de avance. Promediando buenos yardajes. Jugada tras jugada en la serie. En esta ocasión. Los Cheyennes. Que ya amenazan. Otra vez con más puntos. Y también. La línea de estos Cheyennes. Se encuentra colocado. Rubén Alejandro Morales. Número 57. Viene Cano Serra. Hacia 3. Tarde en llegar a la presión. Y es que ese bloqueo funcionó muy bien. Y al final. Buena forma ahí de defender. Le envió a las diagonales. Por parte del número 89. Joel Rodrigo Hernández. Valiente. Apareciendo una vez más. Y vendrá segunda. Con las mismas 10 yardas. Segunda oportunidad. Para los Cheyennes. Cano Serra. Hacia 3. Busca por el lado derecho. Tiene el tiempo. Ahí. El pase es interceptado. En las diagonales. Una vez más. Número 89. Joel Rodrigo Hernández. Valiente. Con el número 89. Es el hombre de la intercepción. Que estará mandando. A la yarda 20. A su ofensiva. Primera oportunidad. Y 10 yardas. Por avanzar. Con gemelos. Por ambos lados. La formación. Que comanda Hernández. Entrega para Íñigo. Suárez. Tratando de apoyarse en su línea. Y ahí. Haciendo un esfuerzo. Para tratar de abrir el espacio. Veamos a Rogelio Santiago Ríos. Sin embargo. La grieta no se abrió. Así que en la misma línea. Estarán colocándose. Con segunda. Los de Sedena. Segunda oportunidad. Poco más de 10. En esta ocasión. Tres receptores. Por la izquierda. Izquierda. Perdón. Para Hernández. Rola por la zona contraria. Se deshace del envío. Uy. Estuvo muy cerca. Pero qué bien lo defendió ahí. El número 23. Luciano González Sánchez. También pateador. De los Cheyennes. Que estará colocándolos. Ya con tercera oportunidad. Y las mismas yardas. Tercera oportunidad. Y largo. Se mantienen en formación. Spread. Los de Sedena. Recibiendo a Hernández. Y compañía. Las últimas indicaciones. Ahí en el sideline. Contó largo en la jugada. Por parte de la visita. Se coloca por la izquierda. Del corebac. Luis Arturo Loza. Bien Hernández. Con el pase a la zona interna. Pero se le adelantó al corredor. Y me parece que la zona estaba lo suficientemente despejada. Para esperar un poquito más. Sin embargo. Se precipitó. Así que. Nos vamos con la cuarta oportunidad. Donde otra vez. Ya ingresan al emparrillado. Los especialistas. De Sentinelas. Para el despeje. Para el despeje. Se coloca. El número 85. Que aquí viene. Ya con la patada. Una entrega que vota a favor. Para el equipo de Sedena. Balón suelto. Balón de Cheyennes. Aparentemente. Por un momento. Ese. Balón. Parecía estar en riesgo de intercambio. Sin embargo. Lo asegura. De buena forma. Joshua Said Mesa. Número 29. Que ya manda. A su ofensiva. Al ataque. Desde la yarda 41. De su propio campo. Y bueno. Parece que también. Durante. Ese regreso. Se dio. Algún bloqueo. Por la espalda. Porque se han castigado. Ya. 10 yardas. En contra de los Cheyennes. En vez de salir de la 41. Salen de la 31. Y. Desde formación. Spread. Viene el coreback. Después del engaño. Cano Cerro. No. Es el número 15. Ahí cambian los controles. Y vaya que está haciendo daño. Llevándose en este acarreo. Unas 22 yardas totales. Vaya acarreo. Por parte. De Kevin Omar Muñoz. Primera oportunidad. En la 49. Contraria. Para Cheyennes. Y el centro falla. Así que. En esta ocasión. Habrá pérdida. Kevin Omar. No tuvo de otra más. Que echarse para atrás. Y cubrir ese balón. En el proceso. Se pierden 10 yardas. Las que había ganado prácticamente. En la jugada anterior. Así que. A continuación. Se estarán colocando. Con una segunda y 20. Se mantiene aquí de escopeta. Kevin Omar Muñoz. Y viene Muñoz con la optativa. Hace la pichada. Cuando ingresaba a presionar el número 50 de Sedena. Y rompe. Y el contacto lo saca finalmente del emparrillado. El hombre de la intercepción. Número 89. Joel Rodrigo Hernández Valiente. En la acción defensiva. Para colocar a los Cheyennes. Ahora. Alrededor de la yarda. 37. Donde salen a colocarse con un nuevo primer down. Gemelos por la derecha. Va por tierra. Con este número 19. Corta por dentro. Pero no se quita de encima este defensivo. En esta ocasión. El hombre de la taclada. Aporta el jersey. Número 37. Carlos Daniel Pérez González. Que estará haciendo retroceder al equipo verde y blanco. Que se coloca con una segunda y 12. Gemelos por el lado izquierdo. Por la zona contraer el envío. Pasa incompleto. Defendiendo de buena manera la zona. Aparecía ahí en zona de cover. Arturo Contreras García. Para hacer ese trabajo. Y colocar con las mismas yardas. Por avanzar en tercera. A los Cheyennes. Hace su drawback inmediatamente. Kevin. Busca por el lado derecho. Se está tardando. Suelta el envío. Va profundo para el número 7. Pero el pase es incompleto. Poquito arriba le faltó. Para ponérselo en las manos. A su receptor. Pero esta vez la doble cobertura. Iba un poquito más pegada. También voló un pañuelo. Ahí en la zona de los linebackers. Así que vamos a ver qué nos dicen. Hombre. Inelegible en zona de pase. Por parte de Cheyennes. Un castigo que estará siendo rechazado. Pero también parece haber una segunda infracción. Consulten con el coach Chuck. Por parte de los sentinelas. Y vamos a ver. Parece que se van a rechazar ambos castigos. Esto para que ya se coloque en el dado. La cuarta oportunidad. Obligando a despejar a los Cheyennes. Que seguro van a salir a buscar encajonar. En ese cuarto down. A los sentinelas. Y nos salen a mostrar carácter. Tenemos cuarta y doce. Van por la jugada. Trips por la derecha. Kevin se planta. Kevin busca con el pase profundo. Solo el receptor. Da la vuelta. Y caminando. Ingresa a la zona prometida. Víctor Francisco Espinosa Aguilar. Sumando seis más a la cuenta. Y dejando ya 25 totales en el marcador. Y nos vamos ahora entonces. Con el intento de punta extra. Colocado el hombre de la natación. Víctor Francisco como holder. Y la patada. Pues desde aquí se veía bien. Dicen los oficieres que no. El balón sale desviado por el costado derecho del poste. Así que la cuenta va a permanecer 25 a 0. En favor de los Cheyennes. Suena el silbatazo. Y viene nuevamente. Con el kickoff. El señor Luciano González. González con una entrega elevada. Y desde la diez sale Íñigo Suárez. Acelerando hacia el costado izquierdo. Deja ir la carga. Sigue luchando. Pero finalmente al ser superado. El número lo contiene en Viana. Y en la yarda 25. Donde se estará colocando el equipo de Sedena. Para salir nuevamente con el ataque. De vuelta en el mando ofensivo. Víctor. Número cinco. Trips por la derecha. Viene la entrega. Saliendo por tierra. Atacando el corazón defensivo. En este esfuerzo. Quizá alcance a sumar. Unas. Dos yardas. El corredor. Portando el jersey número uno. En el intento de acarreo. Elían José Cruz. Vendrá segunda oportunidad. Y bueno. Bajita la mano. El avance fue. Mejor de lo que anticipábamos. Son unas tres yardas. Así que segunda y siete. Jamelos en ambos lados. Para Sentinelas. Víctor. Hacia atrás. Viene el pase rápido. Por la derecha. Y vamos a ver. Porque parece. Parecía ser completo. Pero al final fue como de bote pronto. Así que pase incompleto. Que estará dejando ya. A los Sentinelas. Con una tercera en el lado. Y las mismas yardas. ¡Vamos viejos! Mantienen la misma formación. Víctor hacia atrás. Víctor con el pase. Va largo por la derecha. Y por un momento dejó con más posibilidad a la defensiva. Y es que ahora sí. Ahora sí se tuvo que precipitar. Porque ya tenían la defensiva encima. Y se van a quedar otra vez con cuarta. Los de Sedena. Así que ya mandan a los especialistas de despeje. Una vez más al terreno de juego. Y aquí viene la patada por parte de la visita. Vota a favor. Y el balón abandona el campo a la altura de la yarda 43 aproximadamente. Donde Cheyenne saldrá nuevamente a tomar posesión de la boide. Y en este momento los oficiales piden una pequeña pausa para darnos la indicación de que el tiempo restante es solamente de dos minutos. Y seguramente aquí el equipo de Cheyenne buscará irse una posesión más arriba al descanso. Hombre, en movimiento, engaño por parte de Core Baca. Aquí vienen con la counter. Trapieza al final. Ahí en la zona de los backers. Pero se lleva buena ganancia antes de ser finalmente frenado. Leónel Saldaña Muñoz. Segunda oportunidad. Ya están a la mitad del camino los Cheyennes. Gemelos por ambos lados. Hacia atrás. Se planta Kevin. Suelta el envío. Muy alto. Buscaba en esta ocasión a su receptor número 82, Ariel Levy Moreno. Que por más que se impulsó, no pudo alcanzar esa bola. Tercera oportunidad. Se mantiene en la misma formación. Hombre, en movimiento. Hacia atrás después del engaño. Kevin con el envío. Pase. Que es incompleta. Llegando ahí al contacto. Para evitar la recepción. Número 37. Por parte de Sedena Carlos Daniel Pérez. Y vienen aquí. En situación de despeje. El centro sin problemas. Y aquí viene la patada. Una entrega que estará filiando de aire. Suárez. Suárez. Se quita el primer contacto. Pero inmediatamente llegan a ponerle freno. Número 54. Por parte de los locales en la tacleada. Ailton Martínez Hernández. También linebacker de los Cheyennes. Vendrá. Primera oportunidad. Balón colocado en la 24. Salen con un nuevo drive ofensivo. Los de Sedena. Primera oportunidad. Y 10 por avanzar. Víctor hacia atrás. Se planta Víctor. Víctor con el envío. Que queda incompleta. Lo alcanzó a tocar el defensivo número 13. Rodrigo Daniel Espinosa Vité. Sin embargo se van a quedar con una segunda oportunidad. Y las mismas 10 yardas. Vamos de vuelta con una segunda y 10. Tres probables receptores colocados por el extremo derecho por donde sale Víctor a rolar. Víctor con la conexión número uno. Haciendo la efectiva y avanzando un poco más antes de ser finalmente derribado. Elían José Cruz Márquez. El avance al final pues no va a alcanzar para mover la cadena hacia adelante. Tendremos a continuación una tercera y cuatro. Colocado con los receptores por el extremo izquierdo número 86. Diego Quesada. También de ese lado se encuentra colocado Daniel Zahid Cerón número 85. sale Hernández inmediatamente hacia atrás. Le compran tiempo. Decide abandonar la bolsa. Y por cuenta propia va a conseguir barriéndose ese primero y 10. pero ya se está haciendo tarde. Ya los oficiales hace un momento nos dieron la indicación de que quedaban dos minutos. Quede realmente quizá menos de un minuto. Es primera oportunidad nuevamente. Ajusta la formación Trips por la izquierda. Pero Hernández voltea hacia la zona contraria. Lo planchan. En esta ocasión aparece el defensivo número 44. Este tackle Oscar Tonatió volver a Ramos para dejar de saldo negativo a los de Sedena. Y se van a colocar con una segunda. Y muy largo cuando dicen los oficiales que con esta jugada nos vamos al descanso. No hubo tiempo para más. Así que nos vamos al descanso con el marcador que tiene la ventaja parcial para Chillenes. 25 puntos para ellos. Cero para Sentinela. Desde el estadio Wilfrido Macío nos vamos a tomar una pausa. Y en unos minutos estaremos de vuelta para dar arranque al tercer cuarto del encuentro. Nos vamos de vuelta para arrancar con las actividades del tercer cuarto. Le toca patear al equipo de Chillenes afortunadamente para la visita. Y aquí viene la patada. Una patada que se va a cargar por el costado derecho. Va hasta el fondo. Íñigo opta por no regresarla. Así que va a ser touchback. Y los Sentinelas estarán saliendo desde la yarda 25. Nos vamos con primero y diez. Rompiendo en esta ocasión como hogar del lado izquierdo. Gabriel Charnevitz. Aquí normalmente vemos con los frontales defensivos. Gemelos por la derecha en la formación. Viene Víctor con la entrega. Y se deja ir con todo. Sigue arrastrando ahí las piernas. Pero se impone ya la defensa de los Chillenes. Permitiendo quizá de dos a tres en el máximo avance. Cuatro en total es lo que se lleva el equipo de Sedena para colocarse con segunda y seis. Y vienen aquí a colocarse con segunda oportunidad. Seis por avanzar. Gemelos en ambos extremos. Nuevamente cuenta larga. Volteando al sideline a recibir las últimas indicaciones. Hernández Rosas haciendo su drawback. Tiene tiempo. Rola por el lado derecho. Y trata de dirigir a su receptor. Alcanza a lanzar. Pero al final fue para no perder yardas únicamente. Ya visualizaba rota la jugada. Así que a continuación se estará colocando la tercera oportunidad. Y las mismas yardas por avanzar. Y aquí vienen los de Sedena con una tercera y seis. Gemelos en ambos lados. Hacia atrás Hernández. Hernández con el pase que quedó incompleto. Le quedó muy cargado hacia el costado a su receptor en esta ocasión. Así que se queda cuarta oportunidad. Mandando sentinelas a los especialistas de despeje. Alistando nuevamente la entrega de balón. El equipo de Sedena. Sin problemas el centro. En esta ocasión ya le pega el número 85. Daniel Zahid Cerón. Y viene a tomarla por la devolución. Acá viene moviéndose por la banda del lado izquierdo. Y finalmente lo sacan del campo. En la tacleada número 50. Eitan Gilberto Marín. Y nos vamos. Vamos a ver dónde va a quedar ese máximo avance. Me parece que entre la 40 y la 35. Desde la 37. Primera oportunidad. Ahí cambian los controles. Vienen con la reversible pase. Y el pase es completo. Aquí viene escapando entre el perímetro. Y va a ser touchdown. Nuevamente para los Cheyennes. Oscar Adrián Santana García. En la recepción y el escape. ¡Vamos! 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 Y vienen ahora los Cheyennes con ese intento a pegarle al balón. En esta ocasión Miquel Cano cerra. Y el balón es bloqueado. Ya la cubre. La cubre el número 56 de Sedena. Gabriel Charnevitz. Así que el marcador. El marcador se estará colocando. 31 puntos a cero en favor de los Cheyennes. Y acá viene la patada de kickoff. Cargada por el costado derecho. La va a fildear desde la 6. Número 2. Hace su entrega con un pitch en reversa para Suárez. Íñigo aprovechando bien el bloqueo. Íñigo va a salir a la yarda 27 con este regreso. Y desde ahí, primera oportunidad para Sentinelas. Hernández Rosas. De vuelta a los controles. Acompañado en el backfield por un solo corredor. Abre la formación. Gemelos por ambos lados. Se pega a la línea el número 41. Pero vuela un pañuelo al inicio de la acción. Ahí hay un movimiento en falso, dicen los oficiales. En contra de los Sentinelas. Van 5 para atrás. Saldrán ahora con primera y quince. Losa Gutiérrez acompañando a Víctor en el backfield. Bien hacia atrás. Rola por la derecha. Víctor con el envío. Pase completo. Lo tuvo que recoger prácticamente del piso. Ya llegaba un poquito picado. Así que salve esta recepción. Viene el Ian José Cruz para devolver el balón apenas a la línea original de Scrimish. Donde en el dado ya se estará colocando la segunda oportunidad. Y serán 10 por avanzar. Segunda y 10 por avanzar. Trips por el lado izquierdo. Hernández Rosas tomándose su tiempo. Y viene Víctor con el pase en automático. Uy, estuvo muy cerca. Al pase es incompleto. Pero también voló otro pañuelo. Así que veamos qué nos dicen. Hay un foul personal en contra de Sentinelas. Un chop block. Lo que marcan los oficiales en contra del equipo visitante. En este escenario son 15 de castigo desde el punto de foul. Así que estarán repitiendo la oportunidad. Pero con bastantes yardas perdidas nuevamente. Segunda oportunidad. Y unas 23 trips cerrados. Por el lado izquierdo. Hacia atrás Hernández. A la zona interna del envío. Pase completo. Llegando inmediatamente al impacto del defensivo. Para no dejarle mayor margen de avance al receptor. En esta ocasión la recepción. Corre a cargo de David Alejandro Ceballos Nieto. Número 6. Y vuelven a la línea de inmediato. Tenemos tercera. Unas 12 yardas por avanzar. Cargan ahora los receptores por la derecha. Hacia atrás Hernández. Que se está quedando sin tiempo. Hernández corre por su vida. Y Hernández se barra un poquito antes de alcanzar la marca. Me parece que tenía ahí un poquito de más margen. Para seguir aventando el cuerpo hacia adelante. Sin embargo se van a quedar con una cuarta oportunidad. Y unas 5 por avanzar. Incorporándose con esta formación de despeje. Número 91. Derek Daniel Chávez. También está por ahí con el 50. Eitan Gilberto Marín. El centro sin problemas. Aquí viene la patada. Va más allá de medio campo. Pero el bote es prácticamente nulo. Así que con ese toque. Sentinelas estará colocando a los Cheyennes. A la altura de la yarda 42. Llegando a ser el toque ilegal. Número 75 por parte del conjunto de Cedera. Y nos vamos desde ese punto con un nuevo ataque. Por parte de los locales. Primera oportunidad aquí vienen los del Politécnico. Nuevamente a salir con el ataque. Hacia atrás Kevin. Kevin empieza a escapar por la derecha. Ingresaba el tacle número 79. Se zafa de un contacto. Corta por el lado izquierdo. Vuelve a cortar hacia la banda. Se zafa de una más. Suárez finalmente llega con esa taclea salvadora. Sobre el mariscal de campo Kevin Omar Muñoz. Sin embargo vaya que hizo daño. Este número 15 de los Cheyennes. Dejando a su equipo con una nueva primera oportunidad. Sale Kevin hacia atrás de inmediato. Flota el envío que va profundo. Y el pase es incompleto. Por un momento parecía tener más posibilidades. En esa zona el defensivo. Vendrá segunda oportunidad. Y las mismas yardas por avanzar. Segunda y 10 por avanzar. Muñoz. Acompañado por un solo corredor. A tres. Muñoz. Con tiempo. Suelta el envío. El pase es incompleto. Cuando buscaba en esta ocasión. El número 82. Ariel Levi Moreno Colunga. Vendrá tercera oportunidad. Y las mismas yardas por avanzar. Tercera y 10 por avanzar. Gemelos por el lado izquierdo. Hacia atrás Muñoz. Viene con la pantalla. Voltea inmediatamente. El número 19. Rompe el contacto. Y escapa nuevamente a las diagonales. Touchdown. Leonel Saldaña Muñoz. Metiéndose a la zona prometida. Va a dejar con otros seis puntos. A los del Politécnico Verdes. Nos vamos con el intento de punto extra. De regreso aquí. Luciano González Sánchez. Para el intento. Le alcanza a pegar bien. Y en esta ocasión. El extra será efectivo. Para dejar ya. Ventaja de 38. Hasta este punto. Y nos vamos con el kickoff. De los Cheyennes. Alistándose nuevamente. El equipo especial. Que comanda. Luciano González Sánchez. Listos. Derecha. Listos. Izquierda. Y vámonos con esa patada. Patada que se carga hacia la zona central. Y que no tendrá devolución. Así que vámonos a la 25. Primero y 10. Para Sentinelas de Sedena. Primera oportunidad. Y 10 por avanzar. A partir de la yarda 25. A los controles. Nuevamente. Víctor Daniel Hernández Rosas. Con la entrega para Suárez. Y Suárez. Se trata de apoyar. Sin mucho éxito en su línea. Cerrando inmediatamente el espacio. Las frontales y la secundaria de Cheyennes. Estarán colocando a la visita. Con una segunda oportunidad. Y unas 11 por avanzar. Segunda oportunidad por parte de Sentinelas. Trips por la derecha. Bien hacia atrás. Hernández. Hernández se planta. Hernández empieza a rolar cuando se está quedando sin tiempo. Suelta el envío a la altura de la línea. Pero el pase es incompleto. Defendido por el número 4. Y este envío iba dirigido al número 82. Se trata de Diego Alonso Flores Blasi. Vendrá tercera oportunidad. Y las mismas yardas. Tercera oportunidad en el dado. Para el conjunto de Sedena. En esta ocasión. Es acompañado Hernández por dos corredores. Y va por tierra. Entrega con su primera opción. Sin embargo. No hay absolutamente nada. En la penetración defensiva. Y la tacleada. Por parte de los Cheyennes. Aparece el número 92. Luis Fabián Camacho Rivera. Y vendrá entonces cuarta. Obligando otra vez a despejar al conjunto de Sedena. Lista la formación de Sentinelas. Aquí viene la patada. Una buena entrega de balón. El balón impacta en la yarda. 48. Y ahí llega el toque ilegal por parte de Derek Daniel Chávez. Matando el movimiento de la boide. Y nos vamos entonces desde la altura de la yarda. 46. Con primera oportunidad. Cheyennes nuevamente con el ataque. Suena el silbatazo primero y diez arrancando nuevamente en territorio rival. Viene Kevin Rolando por el lado derecho. Y esta vez los bloqueos se rompen para que pueda actuar a tiempo. La defensa de Sedena. Daniel Zahid será número 85. Encargado de la tacleada permitiendo solamente un par de yardas para que venga la segunda oportunidad. Segunda y siete aproximadamente por avanzar. Y hay una falla ahí durante el snap. No alcanza a controlar bien ese centro. Lo recupera al parecer el mismo coreback de los Cheyennes. Pero en esta ocasión estarán quedando atrás de la línea original. Vendrá tercera y once aproximadamente para los verdes. Tercera oportunidad y largo por parte de los Cheyennes. Gemelos en ambos lados hacia tres. Y trata de salir de la bolsa por el costado izquierdo. Consigue aventajar a la defensa cuando finalmente llegue ese fuerte contacto. Cortesía del número 16. Realizando Gonzalo Zamarrón Orrantía. Está tacleada y parece que el balón está colocado delante de la marca. Así que la cadena de movimiento y Cheyennes estará saliendo con nuevo primero y diez. Primera oportunidad nuevamente. Abre Trips la formación por el lado derecho. Y se planta. Muñoz conecta el costado izquierdo con su receptor que empieza a ganar yardas. Pero llega fuerte al final. El contacto me parece que fue el número 98. Emiliano Camilla Pastrana el encargado de la taclada. Pero también voló un pañuelo durante la acción. Y no sé si es un sujetando o un sujetando de la máscara. Parece ser solamente un holding. Lo están retrocediendo diez yardas. Se colocan con primera y ahora poco más de veinte por avanzar. Hacia tres. Muñoz con el envío. Aislado totalmente. Mete el acelerador. Puede escapar y es touchdown nuevamente para los Cheyennes. Que con estos seis más estarán ya rompiendo la marca de los cuarenta puntos. Cuarenta y cuatro a cero el marcador. Haciendo la recepción efectiva y el touchdown para Cheyennes, José Santiago Lemus. Y vámonos con el intento de punto extra. El marcador se va a colocar con esta patada. Cuarenta y cinco a cero en favor de los locales. La ventaja ya es monumental para los Politécnicos. Cuarenta y cinco a cero todavía en actividades del tercer periodo. Y sale nuevamente a dar el kick off los Cheyennes. Aquí viene la patada. Una patada elevada que estará fildeando. Número dos. La recupera de bote de inmediato. Comienza su recorrido hacia la banda derecha. Y al primer contacto es detenido sobre la veinte. Cuando al final parece que hay balón suelto. Pero dicen los oficiales que la posesión se estará manteniendo en manos de la visita. Así que nos vamos con primera oportunidad y diez yardas. Pero también hay un castigo. Así que antes de ir con la ofensiva de Sentinelas. Vamos a ver qué dice la planilla. Y los oficiales nos dan ya la indicación en bola muerta. Foul personal en contra de los Cheyennes. Por lo que desde el punto de foul son castigados con quince. Y entonces en vez de salir desde la veinte. Sentinelas desde la treinta y cinco tendrá primero y diez. Primera oportunidad y diez por avanzar. Se planta el core va Quiñigo. Recibe la entrega de balón. Uy. A punto de hacerle perder la verticala defensiva. Pero va a salir al final con unas trece yardas de ganancia el señor Suárez. Excelente acarreo por parte del número siete. Y vendrá otra vez primera aparentemente. Porque hay castigo en contra del conjunto de Sedén. Ahí está ya la marca del oficial. Un chaploc en el que por segunda ocasión desafortunadamente incurre la visita. Así que desde el punto de foul vámonos quince para atrás. Y otra vez será primera. Primera y veinticinco después de la infracción. Acá viene mandando hombre en movimiento. Sale Hernández Rosas hacia atrás. Se planta. Suelta el envío. Busca largo. Y echa el cuerpo hacia atrás. Por poco lo tenía. Pero también llegó justo a tiempo el contacto del número catorce. Pablo Muñoz Moreno defendiendo bien la zona. Y desafortunadamente hay lesionado. Queda lesionado al receptor de los Sentinelas Elian José Cruz. Que ya recibe atención por parte del personal médico. Esperemos solamente haya sido el golpe durante la caída. Durante el intento de recepción. Y bueno vamos a esperar a que esté bien para poder continuar con las acciones. Pues ya se levantó y como si nada ahí trotando. Abandonan el terreno de juego afortunadamente. Así que será a continuación segunda oportunidad y largo todavía para la visita. Suena el silbatazo. Acá vienen con segunda y largo los de Sedena. Hernández Rosa sale acompañado por un corredor. Buen engaño. Ahí está Íñigo apareciendo. Muy bien aplicado ahí el engaño. Saliendo Íñigo a la reversible. Va a ganar al parecer más de 10 yardas. Cuando con esta jugada los oficiales nos indiquen queridos amigos que viene terminando ya el tercero. Así que nos vamos al último episodio de este encuentro con el marcador que tiene la ventaja para los Cheyennes. 45 para ellos. De momento sin respuesta por parte de Sentinelas que estarán manteniendo la ofensiva al inicio del último periodo. Acá viene Hernández con el pase en automático. Picha hacia atrás. Íñigo sin embargo iba un poquito adelantado y también ya estaban tacleando prácticamente al receptor. Así que ejecución fallida en la jugada que estará dejando a los de Sedena ya con una cuarta oportunidad alistando una vez más la entrega de balón. Cuarta y 14 nuevamente a despejar. Viene la patada que pasa el medio campo y desde la 35 viene a fildear la número 11. Agarra por el costado izquierdo. Corta hacia adentro pero ya llega al final ese contacto por parte del número 56 para frenar la jugada Gabriel Charnevitz. Nos vamos con primero y 10. Colocándose los Politécnicos ya en territorio rival nuevamente yarda 46. Primera oportunidad y 10 por avanzar. Viene hacia atrás el pase es completo. Voltea de inmediato con un giro. Trata de zafarse al defensivo pero ya es finalmente contenido con 12 yardas totales de ganancia. Así que nuevamente primera oportunidad y vienen jugadas en serie por parte de los Verde y Blanco. Abra trips la formación por la derecha y aquí viene con la optativa hace su pichada. El espacio está abierto aprovecha bien número 9 ese bloqueo y hasta la 15. Hasta la 15 el máximo avance otras 18. Cuando al final dicen los oficiales que hay intercambio de balón. Se levanta con esa bola en las manos Arturo Contreras García número 17. Así que bueno golpe de suerte podríamos decirlo así para el equipo de Sedera. Nos vamos con primera para ellos y 10 por avanzar. Vamos a ver qué está pasando porque el dado no se ha movido. Ya le habían dado la posición a Sentinelas pero... No está del todo claro qué fue lo que marcaron los oficiales pero se aplicaron 5 yardas. Obviamente si marcaron un castigo fue antes del cambio de posesión. Y aquí viene hacia atrás coreback número 11. Rola por el lado izquierdo. Va profundo con el envío. Pase. Ahora sí que tiene intercambio y hay devolución. Acá viene moviéndose por el costado izquierdo. Sigue escapando. Va más allá de medio campo hasta ahí. En la yarda 49 lo sacan del emparrillado. Pero qué manera ahora sí para Daniel Zahid Serán de devolverle la ofensiva a su escuadra. Primero y 10 justo en la marca de medio campo para los visitantes. Hernández Rosas hacia atrás. Rola por el lado derecho. Le está cayendo la presión. Sale con un giro por un momento pero no llega demasiado lejos. Lo alcanza a asegurar otra vez cerrando bien el candado. Luis Fabián Camacho Rivera número 92. Está a la defensiva que estará dejando 3 yardas atrás al equipo de Sedena. Nos vamos con segunda y 13. Segunda oportunidad y largo. 13 yardas por delante para el equipo blanco. Bien Hernández con el envío. Uy qué manera de descolgar esa bola. Por parte de este número 2 encargado de la recepción Diego Alberto Chagún estará dejando a Sentinelas cerca de la marca y vendrá a continuación una tercera oportunidad de unas 2 o 3 por avanzar. Tercera oportunidad por parte de Sentinelas recibiendo en el sideline las últimas indicaciones. Ahí viene Losa Gutiérrez acompañando a Víctor en el backfield. Víctor hacia atrás. Víctor con el envío. Uy muy bien defendido ahí por parte de este número 13. En esta ocasión aparece el linebacker Rodrigo Daniel Espinosa con el contacto sobre el receptor justo a tiempo. Y se va a colocar en el dado la cuarta oportunidad con las mismas yardas por avanzar. Donde probablemente va con la jugada el conjunto de Sedena. Y sí, en esta ocasión van a salir a mostrar carácter los de Sedena. Van a jugar esta cuarta oportunidad. Lo hacen con una optativa. Lo hace personal pero se va a quedar corto. Una yarda le va a faltar ahí a Hernández Rosas. Así que habrá cambio de posesión en la zona. Y desde la cuarenta y una propia salen los Cheyennes con primero y diez. Diego Isaac Sánchez Fernández. Primera oportunidad hacia atrás. Caleback número once empieza a rolar por el lado izquierdo. Y va a abandonar la bolsa después de una finta de pase. Cruza la cincuenta hasta la cuarenta y tres del otro lado. Y será primera oportunidad. Avance total de diecisiete yardas por parte de Ángel Gabriel Sánchez Salgado. Trips por la derecha en la formación. Bien, el pase. Pase incompleto en esta ocasión. Buscaba ahí una especie de slant con el receptor número uno. Segunda oportunidad y las mismas yardas optativas por la derecha. El corredor recibe el pitch a la altura del hombro. Por un momento pierde el balón. Tiene que cubrirlo pero se van a quedar en esta ocasión con unas cuatro o cinco negativas. Vendrá tercera oportunidad para Cheyennes. Mauricio Moreno en el centro para el equipo politécnico. Hacia atrás viene el pase al costado derecho. Pase completo. Ya sale del terreno de juego llevándose en total unas seis, quizás siete yardas. Pero no todo son buenas noticias en esta ocasión porque hay holding. Hay un sujetando por parte de los Cheyennes. Así que vámonos diez para atrás y ya estarán repitiendo down. Formando también parte de esta línea de los Cheyennes. Diego Felipe Palma, número setenta y uno, número cincuenta y nueve. Miguel Zahid Garay. Bien hacia atrás el coreback. Buscaba abandonar la bolsa pero le va a impedir este defensivo. Apareciendo una vez más Gabriel Chavernitz. Para colocar con cuarta y larguísimo al equipo de los Cheyennes. Cuarta oportunidad y me parece que el centro se adelantó. Fue el único que se movió pero no hay pañuelos. Al menos no hasta el momento. Y ahí está el toque ilegal que estará colocando al equipo de Cheyennes. A la altura de la veintitrés de campo propio. Vámonos con otro ataque por parte del equipo de Cheyennes. Que tiene que buscar al menos romper el cero en esta recta final. De vuelta al mando ofensivo. Víctor Hernández acompañado por el número uno en el backfield. Va por tierra con este corredor. Pero inmediatamente es asegurado por el linebacker número cuarenta y cuatro. De los Cheyennes, Oscar Tonatiuh, Olvera y compañía. Así que en esta ocasión el Ian se va a quedar sobre la misma línea. Y en el lado se coloca la segunda oportunidad y las mismas diez. Segunda oportunidad. Trip cerrados por el lado izquierdo para tratar de bloquear. Y abrir el camino a este número cuarenta y uno. Que otra vez se estará quedando sobre la misma línea. No funcionaron los bloqueos ni con ese trío cerrado que colocaban a un lado izquierdo de la línea. Así que en el dado se estará quedando ya la tercera oportunidad. Y unas once yardas aproximadamente. Tercera oportunidad. Misma formación con los trips cerrados en esta ocasión por la derecha. Hernández hacia atrás. Le está cayendo la presión. Viene la pantalla. Íñigo avienta el cuerpo hacia adelante. Pero al final es bien contenido. Cuando aparecía en esta ocasión el linebacker número cuarenta y tres. David González Félix. Así que en el dado se estará colocando la cuarta oportunidad. Y por posición y por situación obviamente tendrá que salir a despejar el conjunto de Sedena. Cuarta oportunidad. Aquí viene con la patada. Una patada que va hasta la cuarenta del otro lado. Cerca de ahí la toma de aire. Empieza la devolución cruzando la marca de medio campo. Va a cruzar la cuarenta rompiendo el contacto. Va más allá de la veinte. Donde finalmente aparece un contacto en la zona baja. No vi quién fue el responsable. Sin embargo muy buena devolución. Como si no hubieran despejado los de Sedena. Se estará quedando la primera oportunidad. Ya prácticamente dentro de zona roja. El conjunto Politécnico. Trips por la derecha en la formación. Acá viene con la optativa. Hace su pitch cuando ya llegaba al número cincuenta. Y ahí está zafándose de varios defensivos. Llevando el máximo avance a base de esfuerzo y fuerza en las piernas. Hasta la yarda cinco. Javier Cabrera en el acarreo. Y queda lesionado un jugador de sentinelas. Me parece que es el número cincuenta y seis. Gabriel Charnevitz. Esperemos no se agrave la lesión. Y vamos a esperar a que se ponga de pie para que podamos continuar. Y ya se pone de pie con un poco de asistencia. Abandona cojeando un poco el campo. Esperemos pronto se encuentre bien. Y mientras tanto ya salen a colocarse los Cheyennes. Primera oportunidad y gol. Primera oportunidad y gol con el balón colocado a la altura de la yarda seis. Sale la jugada y aquí viene con el pitch rápido. Por el lado izquierdo empieza a escapar. Pero se va a quedar en las cinco. El máximo avance por parte de Javier Cabrera. Ahí está Gilberto Marín, número cincuenta. Y compañía realizando la tacleada para colocar con segunda y cinco. Para anotar a los Cheyennes. Ángel Gabriel viene hacia atrás. Viene al rápido adentro. Pase que es completo. Más bien ahí una especie de rápido afuera. Que estará dejando con seis puntos más. A la causa de los verde y blanco. ¡Vamos! Y nos vamos con el intento de punto extra. Un intento que es efectivo. Viene al regreso por parte de los Cheyennes ya con el marcador. Cincuenta y dos a cero. Viene al regreso por parte del número dos saliendo desde la yarda cinco. Picha de reverso para Íñigo. Íñigo se queda rápido sin bloqueos. Y suelta el balón al final. Balón que pertenece al parecer nuevamente al equipo del Politécnico. Y sí, los oficiales lo confirman. El balón es para Cheyennes. Así que este año arrancando una nueva serie desde la yarda veinticinco. Y viene aquí rodilla al piso por parte del señor Ángel Gabriel Sánchez. Para dejar finiquitada la cuenta en el cronómetro. Viene segunda y once, pero esto ya es puro trámite. Formación victoria nuevamente por parte de los Cheyennes. Rodilla al piso nuevamente. Y con esta jugada los oficiales estarán dando por finalizado el encuentro. La victoria para el equipo de Cheyennes. Cincuenta y dos para ellos. Cero para Sentineles. Y así finaliza esta la tercera semana en la juvenil de Otoño Donefa. Amigos, gracias por el favor de su compañera. Los dejamos con la despedida. Y nos vemos la próxima semana con más en la juvenil de Onefa Otoño dos mil veintitrés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Arriba la cara, muchachos! ¡Arriba la cara!